Así lucen las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez, en donde los baches son una constante que afecta principalmente a los comercios y a las vecinas y vecinos de la zona. Este problema ha sido una situación ya de años que lo han dejado en el olvido, entonces ha afectado tanto a los vecinos como al consumo local, como también que en vez de recurrir a estas calles pues mejor se van a partes alternas. Entonces afecta en varios sentidos, tanto la economía, tanto el medio de transportarse. Aseguraron que en la temporada de lluvias este problema se agrava y ocasiona otros, como el estancamiento de aguas negras, el cual provoca malos olores en esta zona de la capital. Afecta en situaciones de que cuando hay lluvias pues se va estancando esa agua y pues ahí queda y quedan los malos olores. Tanto quedan los malos olores o se pueden ponchar hasta las llantas de los carros, que es una situación que una vez me tocó pasar. Entonces yo creo que esta situación no surge solo para uno, sino que muchos también se ven afectados ante ello. Expresaron que las calles que se encuentran en mal estado se ubican en el primer cuadro de la ciudad y además las personas evitan entrar a esta zona por el tráfico que los baches ocasionan. Bueno, esta situación se origina desde la segunda oriente hasta abarcar todo lo que es hasta llegar a la avenida central. Y también ciertas calles también que es como por ejemplo la cuarta oriente y sexta sur, que esa cuadra nunca la han atendido y está llenísima de baches. Entonces ya ni se puede ni pasar bien ahí. Entonces yo creo que eso es un problema que no han atendido y que lo han ido dejando pasar. Hicieron un llamado a las autoridades del municipio capitalino para que tomen cargas en el asunto, en esta problemática que afecta a la también zona comercial, una de las principales actividades de Tuxtla Gutiérrez. Que se hagan responsables de esta situación porque ya es de años atrás que no le dan una continuidad formal y creo que es algo muy importante también el bacheo de las calles, pero que se haga en toda la ciudad. Y pues en el centro forma parte principal del comercio, en la cual tampoco es atendida. Entonces considero que deben de darle ya seguimiento y no dejarlo pasar. Para elirte a Chiapas, Eric Chendomín.